Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. La FIPAS que ya ha iniciado el pasado miércoles, la FIPAS 2022, donde ha sido todo un éxito y por supuesto nosotros como medio de comunicación estamos todos los días llevándole a detalle de las actividades que tiene la feria más importante de nuestro país y por supuesto de la sede de gobierno. Buenas noches Don Gerardo, que es un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, un gusto estar acá, feliz, lo decías, un poco rojo de tanto trabajo, pero sobre todo lo has dicho claro, un éxito total de la apertura, la inauguración, un lleno total, 600 expositores, toda una fiesta por el departamento y por este evento ferial. Sin duda, estimado Gerardo, nosotros vamos a retroceder un poquito porque el programa intentamos conocer más allá de la vida de nuestros personajes. Lo que queremos saber es cómo era su infancia, sus sueños. Me imagino que como todo jovencito tenía proyectos y que hoy en día ya conocemos esa vida exitosa que tiene Gerardo Dix y sobre todo a las familias bolivianas les ha dado esta propuesta de la Feria Internacional que es muy importante. ¿Cómo era usted de niño? Muy travieso, muy inquieto y además muy soñador sobre todas las cosas. Ha sido una infancia creo que bella por la familia que he tenido y que tengo, obviamente con padres y hermanos, pero sobre todo en toda esa trayectoria. Bueno, la adolescencia sabemos que es una adolescencia difícil, pero la parte de la juventud senté obviamente un precedente muy importante de hacer empresa. Comencé a hacer empresa a los 20 años, hice la familia a partir de los 21, hubo un cambio en mi vida espiritual y bueno, esos fueron los parámetros que comenzaron a crecer muy importantes para sembrar obviamente lo que ahora hemos concechado durante mucho tiempo. ¿Recuerda usted de niño, de joven, cuál fue su primera experiencia en alguna feria? Claro, yo participaba, yo comenzaba como pequeño empresario y fui invitado a formar parte de síndico, directorio de la pequeña industria en La Paz y participábamos en las ferias tradicionales que habían acá, que eran ferias solamente dirigidas a la pequeña industria de la artesanía, no podían entrar a otro tipo de productos. Todos los que tenían manufactura hecha aquí en Bolivia podían participar. Yo comencé con un stand pequeño y me encantó. ¿De qué era su stand? Era un stand de venta de pizarras acrílicas. Ah, mirá. Cuando no había pizarras acrílicas. ¿Su emprendimiento era ese? Inicialmente era ese y bueno, luego magnificamos en metal mecánica, aluminio y todo el crecimiento, pero era un pequeño stand que lo hacíamos con mucho cariño, con mucha fe sobre todo. Y de ahí fue una de las primeras experiencias que lo hicimos, si no me acuerdo, en la fábrica Zahid, cuando era la segunda versión de una pequeña nacional. ¿Su familia lo apoyaba? Sí, sí, siempre, toda la vida. Mi familia ha apoyado incondicionalmente el proyecto. Tengo cinco hijas que han luchado con nosotros. Lo importante ha sido justamente esa sinergia, ¿no? De entender que tenemos una visión conjunta. Y hemos ido, bueno, especialmente en todo este trabajo, trabajando año tras año, mes tras mes. No ha sido fácil, no ha sido fácil tomar una iniciativa aquí en La Paz, pero aquí estamos con la bendición de Dios, agradecidos por ese aporte que vamos a dar y seguiremos dando mientras Dios nos da la vida. Claro, sin duda, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene usted, don Gerardo? Yo tengo, bueno, somos cinco y tengo cuatro hermanos. Somos dos, tres varones y dos mujeres. ¿A qué se dedican ellos? ¿Igual en el rubro empresarial? Bueno, mi hermano siguió con la línea que yo dejé, que era una empresa Iram y Aluminio, es una empresa próspera. Mi hermano mayor es una persona interesantísima, un conocedor, un consultor experto. Tengo mi hermana médica, una hermana Katherine, que es obviamente una persona muy interesante en todo lo que es diseños. Y bueno, así somos los cinco, ¿no? Somos dos, tres varones y dos mujeres. Mi hermana Patty, médica. Si no lo digo, ya no me va a dar la receta mañana. No va a querer, no va a querer. Sí, todos en diferentes áreas, pero me imagino que se siguen reuniendo ustedes en familia algunas veces. Siempre, siempre, en el tiempo de la pandemia tenemos una familia unida, hemos pasado cosas duras. El tema de la enfermedad de mi padre, pero bendito Dios que salió adelante. Y bendito Dios que los tengo todavía mis padres vivos conmigo y mis cuatro hermanos con nosotros. De niño siempre soñamos nosotros, ¿no? Quiero ser bombero, quiero ser policía, militar, ¿no? Generalmente cuando vemos películas salimos de la sala de cine y lo primero que hacemos es querer, sobre todo los niños, ¿no? ¿Cuál era su sueño de usted, don Gerardo? Algo digo así, abierto. Claro, aquí estamos para conocer a la persona detrás del empresariado exitoso. Ser presidente de Bolivia. Era un sueño que tenía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué quería ser presidente? No sé, veía mucho eso, me gustaba la línea que se manejaba. Estuve con varios presidentes cuando nos acompañé de niño y me dije, escucha, algún día, si Dios permite. Pero eso es voluntad de Dios, ¿no? Todas las cosas suceden porque Dios quiere. Más adelante podríamos tener un Gerardo Dix postulándose a las elecciones generales. Yo he pasado en mi carrera dirigencial, empresarial, con muchas invitaciones y siempre las he rechazado. Pero creo que ahora ya estamos sólidos para poder enfrentar algo, pero con una siembra diferente, ¿no? Claro. Con principios, bajo un orden y sobre todo bajo ejemplo de vida. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, ¿cómo considera que fue su adolescencia? ¿Rebelde, tranquilo? Ha sido muy rebelde. Era un hombre muy rebelde. Era totalmente rebelde. No me gustaba la sujeción. Andaba con una actitud de, obviamente, creer que uno tiene que conocer el mundo y no era así. Claro. He aprendido... ¿Tuvo muchos errores? Sí, sí, he tenido muchos errores en mi vida. Pero más importante de los errores es saberlos reconocer y cambiar. Porque todos cometemos errores. Ese principio del arrepentimiento es vital. Arrepentimiento es lo que uno hace mal. Y ahí está, pues, la misericordia de Dios que restaura. Entonces, para mí ha sido importante ese paso. Fue una temporada muy dura de mi adolescencia, aparte de mi juventud. Y, bueno, yo de muy joven hice empresa, entonces solamente me dediqué a trabajar. Ahora, ¿es difícil hacer empresa en nuestro país desde esa perspectiva de joven? Bueno, cuando uno hace empresa, sueña mucho. Yo comencé vendiendo pizarras en la calle. Yo no tuve ningún apoyo económico. Salía, tenía unas hijas que tenía que mantener. Y tenía que ir a la calle a vender pizarras. Y comencé a venderlas, a interactuar. Daba mi tarjeta de instalador y mi tarjeta de gerente. Cuando iba a hablar por teléfono e instalar, hacía siempre una visión de empresa. ¿Y por qué pizarras? Porque no había, era una línea que comenzamos con mi hermano. Son las pizarras blancas, que ahora hay muchas, pero en ese tiempo no había. Acrílicas. Acrílicas, claro. Por eso entiendo mucho eso, ¿no? Entiendo mucho eso y siempre quiero trabajar aportando en eso. Luego vinieron las grandes empresas, me invitaron a ser dirigente en muchas instituciones. Y bueno, ya la historia es la que ahora estoy viviendo. Claro, sin duda, ¿no? Siempre la gente ya reconoce o dice, no, ah, cuando hablamos de Gerardo Dix sabemos que estamos hablando ya del presidente de la FIPAS, pero en su entorno familiar, ¿cómo es usted en casa así un hombre igual, serio, líder en la familia o más tranquilo? No, no, siempre he tenido la iniciativa de ser líder, ¿no? De manejar la dirección en todo, en mi familia con padres y en mi familia en la que me ha sido honrado dirigir muchos años en mi vida, ¿no? Entonces, y es un carisma que se lo pone, no es algo forzado, es algo que yo siempre creo que los dones y talentos los pone Dios y esos son inmovibles. Entonces, ahora los acepto y quiero seguir trabajando por eso, pero ya con una visión mucho más madura. Y debo reconocer, la familia siempre está en un puntal importantísimo en el crecimiento de una persona y lo ha sido conmigo, ¿no? Lo ha sido todo, tiene una etapa y ahora estamos en un proyecto también grande en el tema de proyectos feriales. Claro, sin duda. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que es la FIPAS, todos los detalles, organizar una feria es muy importante y sobre todo la que ya tiene el sello de los paseños y que es reconocida no solamente en la sede de gobierno, sino también en el resto del país. Pero, don Gerardo, ¿cuál era la música que escuchaba usted cuando era joven? Le cuento que yo he sido un joven muy hecho a la antigua porque escuché y sigo escuchando de todo, menos reggaetón, escucho de todo, pero no reggaetón. Me gusta la música clásica, la música rock, me gusta la salsa, me gusta la cumbia, me gusta la música romántica, soy muy romántico, pero me gusta todo tipo, las melodías, el piano, el violín, pero soy un hombre muy gustoso de esas aves, de música. ¿Toca algún instrumento? Sí, yo tocaba guitarra y canto. Qué genial, ¿le hace el canto? Le hago, le hago el canto y todas mis hijas han heredado ese talento, obviamente han mejorado, son expertas en canto, pero me gusta, me gusta mucho cantar, soy un apasionado del canto. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué canciones le hace así cuando está con los amigos, en un entorno mucho más íntimo? Románticas, sobre todo románticas. ¿De qué artista? No, Roberto Carlos, bueno, de todos los románticos, José José, y bueno, hay Sergio Dalma, es un área latina, pero también canto de Andrea Bocelli, que es otra línea y otro género. Bueno, además el tono de voz le hace, ¿no? Sí, ahí estamos, ahí estamos todavía, un poco roncos ahora, estoy prohibido de cantar, pero vamos a mejorar y vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer eso. Claro, eso sí, para el cierre tiene que ser ahí, ¿no, Gerardo? Así es. Bueno, estamos conociendo un poquito más de la vida aquí, de un gran empresario boliviano, Gerardo Dix, para la gente que nos está acompañando recién en la señal de Avia Yala Televisión, y hablamos un poco de todo, pero lo escuchaba usted decir varios términos que son religiosos, ¿es una persona usted que profesa alguna religión? Sí, 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 yo no creo en la religión, creo en el principio de la relación. ¿Con algo? ¿Con Dios? Con Dios, con el Señor, mi vida ha sido cambiado bajo su principio, no soy un hombre perfecto, en realidad nosotros no somos perfectos, somos perdonados, creo en ese principio, intento seguir bien, obviamente tropiezo, y esa es la calidad, pero nunca perder el norte, no, no, pero el norte, y esa fue la fuente que me ha ayudado mucho a crecer, y cuando comete un error lo reconozco, porque... ¿No pertenece a ninguna iglesia? No, bueno, sí, soy cristiano sobre todo, activamente no ahora en ninguna iglesia, pero he tenido grandes experiencias con iglesias que son de crecimiento, pero estamos ahora en un proceso siempre con Dios, y haciendo a lo que quiere Dios de mí para el mañana. ¿De joven, su familia, qué religión le inculcaba? No, mi familia de joven eran católicos, yo fui la única persona que me convencí de ser cristiano, y luego toda mi familia recibió al Señor, y fue una bendición, fue una bendición muy grande por el hecho de que en la vida hay que equilibrarlo, pensamos que todo es lo material, y somos pasajeros en este mundo, y la semilla en lo que ponemos por delante es el principio espiritual, porque el espíritu en nosotros siempre va a vivir, y ahora estoy en ese proceso y quiero seguir adelante, pero todo tiene un proceso hermoso, pero también doloroso, en todas las facetas de cada uno. ¿Qué colegio estudió usted? Yo estuve en el Instituto Americano desde prekínder hasta tercero intermedio, de tercero intermedio a cuarto medio fue la vida rebelde, estuve por seis colegios, ¿no? Se pasó por seis colegios. Muy parecido, estaba por ahí. Estaba por ahí, esa es la etapa de control, y luego nos disparamos, y salí, bueno, estuve el domingo, sabio, muchos colegios. Ah, ya, aquí en La Paz. ¿Y de cómo se va Santa Cruz? Bueno, lo que pasa es que toda mi familia, mis padres vivían en Santa Cruz, y me gustaba mucho Santa Cruz, pero en realidad yo paso mitad de mi tiempo en La Paz y mitad de la tiempo en Santa Cruz. Pero también fue por el tema de salud, ¿no? Yo tengo ciertos problemas cardíacos y, obviamente, el clima de Santa Cruz me hace bien. Pero yo amo esta tierra, estoy seis meses acá invirtiendo, trabajando, generando empresa acá, generando trabajo aquí en La Ciudad de La Paz. Nos vamos a ir a una pausa comercial y, al volver, estaremos ya con nuestro sector, que es muy esperado, se llama Tertulia, y le estaré contando a nuestro invitado de qué se trata y cuál es la lógica y la hermenéutica de este sector. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes, por la señal de Avia, ya la televisión. Nosotros felices y contentos de tener a un extraordinario invitado especial esta noche. Ya lo hemos sacado un ratito de La Paz para que pueda venir a nuestros estudios de nuestro canal y poder compartir y también con nuestra audiencia que todos los sábados espera a nuestros invitados. Bueno, estimado Gerardo, aquí lo que hacemos es ponemos la fotografía una semana de su persona y la gente va escribiendo, así, cositas que quiere saber. Y, por supuesto, hemos tenido muchos mensajes. Para comenzar, Karen Araceli desde La Ciudad de La Paz, hice un abrazo gigante para don Gerardo. Me encantan las ferias, sobre todo la FIPAS. Todos los años he participado, me imagino que debe ser expositora, pero dice que es espectacular y que toda la experiencia. Igual, Maribel Fernández, hoy hemos tenido muchas féminas que le mandan muchos saludos a don Gerardo. Eso está bien. Eso está bien. Maribel Fernández le dice que un abrazo gigante para don Gerardo. Cati Terrazas, abrazo. Dilma Parada, Pana Patricia. Uy, la lista es importante. Importante. Después vienen los cocachos. Más luego, ¿no? Vamos a hablar para la gente, para la gente, por si acaso. Vamos a, en Tertulia, nosotros tenemos una hermenéutica que es una preguntita de nuestra audiencia y si no quieres responderla, nos tomamos un sorbito de vino, ¿le parece? Ok, claro que sí. Pero antes, ¿por qué brindamos? Por el éxito, por la vida, por la salud y por el cumplir siempre propósitos que cada uno tiene. Me parece una salud. Estos son vinitos de productores tarijeños, le cuento. No, sí, los saboreo mucho. Estoy un encantador y un fanático de todo lo que es Tarija y el gran Chaco. Uy, Alfredo Rocha, le manda un saludo desde Santa Cruz de la Sierra. Dice, ¿por qué no hay una FIPAS en Santa Cruz? Le mando un gran abrazo. Mire, mire, mire. No, hay. Es la fanaticada. Hay ferias, las mejores allá. Pregunta. Ahora, ¿cómo se conquistaba una mujer en sus tiempos, don Gerardo? Dice Hugo Alfredo. Bueno, con ser sincero, claro, romántico, sobre todo respetuoso darle el lugar, pero sobre todo con un corazón sincero. Un corazón sincero si quería conquistar a una buena mujer. Romina Vargas, le mando un abrazo desde Cochabamba. Dice, gracias por acompañarnos siempre los sábados. Gracias, Romina, más bien a ti las gracias por seguirnos en el programa. La pregunta para el entrevistado. Dice, su entrevistado que tuvo cinco hijas, ¿estaba buscando el varoncito? Las cinco hijas las recibí con mucho amor y sí, estaba buscando el varoncito. Bueno, tuvimos la insistencia, pero bueno, he sido muy feliz con mis cinco hijas y es diferente el papá con cinco hijas, le cuento. Chocho, debe ser el... Chocho y también es más complicado, pero gracias a Dios me permitió tenerla a las cinco y he sido muy feliz. ¿Es celoso usted? Bastante. Bueno, era bastante celoso y creo que ha sido un error. Creo que nosotros debemos dar el lugar a cada persona que sepa volar. Yo en eso creía siempre acaparar las cosas y no fue muy positivo, pero ya todo se tiene que ir ordenando poco a poco. ¿Qué edad son sus hijas? Tengo una hija de 31 años. ¿La mayor? La mayor. Claro que sigue, creo que de 29, 28. Daniela de 25. Geraldine es de 20, 20, 21. Y la más pequeña, excedada en broche de oro, es Antonella, que tiene 15 años. Ah, mira, cinco morcitas, pero bien, ¿no? Como San Poñita. Muy bien. A ver, aquí, Ana Patricia, le mando un abrazo, dice Don Gerardo, qué guapo se ve en la televisión. Gracias. Mándale un saludo a Ana Patricia. Pregunta, ¿qué es el amor para usted? Bueno, el amor es el todo, ¿no? El amor es el sentido de vida, creo yo, porque sin amor es un tímpalo que resuene, dice la palabra, pero sin amor no le veo existencia. Para mí el amor, hay diferentes tipos de amor. Hay el amor a Dios, el amor en pareja, el amor por hacer las cosas en el trabajo, el amor por tu país o por tu departamento. Pero creo que el amor para mí es todo. Carlos Ávila, desde la Ciudad del Alto, igual le mando un gran saludo. Gracias. Pregunta lo siguiente, yo soy un pequeño empresario, me encantaría apoyar y aportar en la FIPAS, pero tengo entendido que es difícil ingresar. ¿Es cierto? No es difícil, ya se van, hoy tenemos todas las empresas llenas, tenemos cinco pabellones llenos y tenemos lista de espera. Quisiéramos, y es un gran sueño mío, no cobrar de lo que me cobra. Claro. Es decir, yo quisiera entrar en otras instancias, decorar, mostrar la calidad que se muestra, espectáculos, escenario, decoración, ventas claras para el empresario, pero quisiera hacerlo. Pero eso ya va a depender de la normativa, de la cual no estoy de acuerdo, porque sofoca, obviamente, una industria ferial que va en crecimiento, sobre todo. Entonces, he sido dirigente de la pequeña industria, formamos el campo ferial con la pequeña industria de artesanía y creo en ese sector definitivamente. Sí, tú. Salud, por favor, por los pequeños y medianos productores del país, ¿no? Así es, salud por ellos. Bueno, pero siempre hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hacia el amigo también, me imagino que hay otros pequeños empresarios que se animan a la FIPAS. Yo conozco varios que sí han sido parte de los otros eventos que se han tenido, las otras versiones y sin duda ha sido para ellos una gran experiencia y que ahora continúan. Más bien están esperando finaliza y esperan que cada nuevo año vuelvan otra vez a ingresar porque les va muy bien en ventas, ¿no? Y es más, hacen conocidas empresas. Hay empresas que han comenzado siendo micro, pequeñas y ahora son grandes empresas. Pero hay un compromiso mío y no me voy a olvidar de esto y lo hago ante cámaras. Nosotros vamos a hacer eventos dirigidos a ese sector. Con la misma calidad que tiene FIPAS, ¿no? Pero llegar a un espectro grande que tiene la pequeña empresa para que hoy en día genere mucho más ventas. Anel Hermosa dice, he estado viendo muy atenta el programa, un abrazo para el señor Gerardo, que excelente persona. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula que de vender pizarras logre ser ahora lo que es usted, un exitoso empresario? Muy linda la pregunta de Anel, mándale un abrazo también, por favor. Un saludo Anel y gracias por tu pregunta porque eso me va a ayudar a desenvolver más. Es la fe, la certeza de creer en lo que uno sueña. Llegué a ser vendedor en las calles y gracias a Dios me ha puesto ahora en un ritual importante, que es ser empresario, con visiones mucho más. Pero nunca pierdan la fe, nunca pierdan el norte y siempre sueñan sobre todas las cosas. No se desanimen, es muy difícil. No te respondí esa pregunta, si es difícil hacer empresa en La Paz, yo te digo que sí. No es clara la forma de proceder, se nos oprimen mucho, pero el que tiene talento lo tiene. Y todos tenemos talento, no hay nadie que no tiene talento. Así que dale con todo, sueña siempre y persevera hasta el final. Qué bien, muy buen consejo querida Anel y para nuestra audiencia también. Rafael Astorga, desde la ciudad de La Paz, igual no me pierdo ninguna de las versiones de la FIPAS. Dice, Rafael, voy con mis hijitos y con toda la familia, disfruto y me llevo muchas cosas de los estados. Rafael, la pregunta es la siguiente, dice, tiene cara de pícaro. ¿Fue alguna vez enamoradizo de joven? Dice, a ver, muchos lo chequean hoy día a nuestro entrevistado. Pícaro, bueno, ¿en qué sentido y de dónde viene? Pícaro en tema conquistador. Yo pensé, cuando puse la foto, lo voy a decir sinceramente, que iban a haber muchas más preguntas de empresarios, pero veo acá y la lista es puras fémilas. No, no soy pícaro. Un saludo, un saludo. Lo he hecho por el rojo a mi entrevistado hoy día. Es la luz, no se preocupe. A ver, don Gerardo, ¿de joven cómo era? ¿Era enamoradizo, coquetón? Sí, 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 siempre he sido enamorado, siempre he sido romántico, ¿no? El romántico de, cuando me enamoraba era de una sola mujer, no era lo que le gustaba picar por uno, haciéndose el hombre o el macho. No, no, era muy respetuoso. He sido siempre respetuoso y voy a seguir siendo en esa línea. Ana Pintado, le mando un abrazo igual, desde la ciudad de Sucre. Saludo, Sucre. Dice, Sucre lo mismo, está pidiendo, ¿cuándo una feria aquí en Sucre, organizada por toda su empresa? Vamos a, tenemos un proyecto muy grande que son ferias itinerantes, pero no dependiendo de infraestructuras físicas, sino de lo que ya tenemos. Tenemos cantidad de domos geodésicos y que podemos hacer un evento ferial donde nos permitan hacerlo, con toda la calidad y la experiencia que tenemos, así que vamos a ir por todo Bolivia, no se preocupen. Y Sucre para mí. Qué bien, qué bueno, ese dato importante, ¿no? Porque Santa Cruz lo está pidiendo uno de nuestros amigos de la audiencia, igual aquí la señorita de Sucre. Camila Mariaca, le mando un abrazo, un saludo para la FIPAS. Dice que ya fue la anterior versión y ahora espera ir los próximos días, ¿no? Es lo que nos señala. Sí, sí, perfecto. Y pregunta, ¿cuántas novias tuvo don Gerardo? ¿Las contó alguna vez? Parece una entrevista acá de amor y no tanto de la empresarial. No, yo no creo que haya pasado de, aunque no crean, de siete novias. Miren, contándolos eso. La ultimita, Cirla y Paredes, igual le mando un saludo desde la Ciudad del Alto. Dice que le encanta, que ya es tradición con toda la familia visitar la FIPAS. Y la consulta es la siguiente, ¿los precios se mantienen? Mire, qué importante pregunta. Hace cinco años atrás, nos mantenemos. La calidad de eventos, de espectáculos que vamos a tener, son para cobrar el doble como otras férias lo hacen. Hoy no, hoy vamos a mantener los precios mayores, 25, menores 10 y vamos a tener a grandes artistas y un escenario espectacular. Una decoración, no, vale la pena. 25 ahora no es nada, es decir, para esparcirse el cine cuesta más caro que 25 volviendo. Y esto obviamente no es un cine, sino un aporte a la economía del país. Sin duda. Muy bien, lo ultimito. Bueno, ya lo acabamos nuestro. Yo ya, es así por las preguntas. Gracias. Ha pasado muy bien las preguntas del sector de la tertulia. Gracias, gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver ya estaremos casi en la recta final, por supuesto, con nuestro invitado especial de esta noche, Gerardo Dix Mealla, quien nos comparte parte de su vida y también de los éxitos que tiene junto a la feria más importante de La Paz y de Bolivia, la FIPAS. Pausa y volvemos. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más. Qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos casi en la recta final de nuestro programa, pero estamos disfrutando y espero que así esté nuestro entrevistado, Iván. Así es, así es. Gerardo. Feliz, satisfecho. Porque cuando uno habla de sí mismo o emite lo que ha vivido, es una satisfacción. Bonito recordar también. Sobre todo, sobre todo. Y hablando de recordar, nosotros vamos a iniciar este sector que se llama Bitácora, mi programa referentes. Adelante con la característica y vemos la primera imagen. Bueno, le vamos a pedir a nuestro invitado que pueda ver la pantalla. Tenemos la siguiente imagen, por favor, y nos va comentando un poquito. Ya hablábamos de aquí, de sus hijas. A ver, adelante. Vemos la imagen que nos dice producción. Ahí está. A ver, ahora sí, me dijo las cinco hijas. ¿Quién es la mayor? La primera es la que está a espaldas mías, se llama Priscila. Priscila. La segunda es la que está a mano derecha, no, a derecha, esa, a derecha mía es Carol. Ah, ya. Izquierda es la tercera, que es Daniela. Daniela. La que está al lado de Carol es Geraldín, mi cuarta hija. Y la pequeña es Antonella, la pequeña. ¿Qué le dice a sus hijas, don Gerardo? Bueno, sobre todo el hecho de que la razón de vivir siempre ha sido ellas, siempre ha sido mi consigna trabajar, luchar por ellas, y generar, obviamente, un buen ejemplo. Nadie es perfecto, pero sobre todo que asimilen la buena experiencia de un papá que les amó. Debemos aprender a mirar lo bueno de la gente, no lo malo. Así crecemos. Muy bien. La siguiente imagen, por favor. Vamos a ver la siguiente fotografía en el sector de Bitácora. Vamos viendo la foto número 2, para que podamos conversar un poquito también con... ¡Wow! Más chiquitas. Sí, sí. ¿Esto dónde era? Esto era en una casa que teníamos... La casa de mi hermano, creo que estábamos viendo... ¿Qué están celebrando? ¿Año nuevo? El año nuevo, creo que es el 2010. ¿10, dice, no? Sí, estamos hablando de ya 12 años atrás. 12 años. Sí, de experiencia, y además pequeñas, y ahí están cuatro de mis cinco hijas. Sí, miren, la menor. La menor. Bueno, yo tengo igual cuatro hermanos, aparte de mí, y cada uno tiene su perfil y su carácter diferente. ¿Cómo son ellas? Totalmente diferentes. Tienen carácter fuerte, ¿no? Todas son de carácter fuerte, en sólidas en sus decisiones, pero algunas son más tiernas, otras enérgicas, otras calladas. ¿Alguna anécdota que recuerde de alguna de sus hijas? Así que haya dicho usted, Dios mío. Bueno, mi segunda hija... Sí revelar el nombre para no deschaparla a nivel nacional. Una de mis hijas no me dejaba salir. Salía a algún lugar celosísimo y me iba a pie, teniendo siete años, a un teléfono público a llamarme, porque no había celulares, nada. Claro. Y me llamaba y tenía que volver al momento. ¿Dónde estás, papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que tienes... Así es toda una travesía. Ay, verdad. Linda experiencia, pero obviamente con muchos impactos, porque después se vio una buena llamada y reflexión de que tiene que ver que tus papás... Claro, ¿no? ¿Qué son ellas? ¿Están estudiando alguna? Sí, sí. Daniela es ya casi arquitecta. Carol está estudiando, ya es licenciada en comunicación corporativa, está con una posgrado en España. Geraldine ya está estudiando psicología. Y Priscila, obviamente, es una persona que ha estudiado mucho arquitectura y otras raras ramas, como lo he hecho yo. Y Antonella, que está todavía en colegio. ¿Van a heredar, me imagino, también ese espíritu empresarial líder? Sí, sobre todo esa es la función de un padre, ¿no? Es delegar la verdadera esencia, que es el liderazgo y la continuidad de lo que se pueda dar. Vemos la siguiente imagen, por favor. ¡Wow! Ahí tiene un reconocimiento. ¿Cuándo era eso? No, eso ha sido la anterior semana. Mira, la Cámara de Diputados nos ha hecho un reconocimiento a la FIPAS, hoy nos han hecho otro y sin buscarlo reconocen el largo trabajo de haberla aportado y nos ha dado una linda tarde de alegría. ¡Ah, qué linda imagen! Y aquí también vamos a poder... Sí, sí, sí. ...te lo muestro también este reconocimiento de la Cámara de Senadores. Sí, sí, aquí lo tenemos. En esta versión. Eso ha sido hace media hora atrás. Sí, un lindo reconocimiento. Gerardo Dix Meaya, presidente ejecutivo, Fera Internacional de la Paz. Gracias, ¿no? La Brigada Parlamentaria del Departamento de la Paz, en la Asamblea Legislativa Internacional de Bolivia, este reconocimiento. Bueno, la pasión de hacer empresa va más allá de esos logros, ¿no? Estos ya son los frutos que uno va recogiendo en el camino y que sin duda se agradecen, pero el objetivo de usted era, pues, cumplir ese sueño, ¿no? De poder ayudar a las demás empresas. Sí, sobre todo. No son reconocimientos que ayudan y alegran. Claro. Agradean y motivan. Pero todavía seguimos soñando, todavía queremos seguir creciendo, todavía queremos seguir aprendiendo también y cambiando lo que hay que cambiar. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Aquí en nuestro sector de Bitácora. A ver, sinceridad ante todo, don Gerardo, ¿qué le va a decir a este hombre que ve usted en la imagen? Uy, que no se ve tan bonito como acá. Pero es un hombre que ha luchado, que tiene que seguir peleando por lo que cree. Ahora tenemos nuevos retos, nuevas visiones y metas con una perspectiva no diferente, ¿no? Sobre todo creyendo en Dios, creyendo en apoyar a la gente y sobre todo creyendo en esa fe en uno mismo y aportar para mañana lo que Dios quiera. ¿Se imaginaba de más jovencito estar así? Yo creo que sí. Cuando le decía, dejaba una tarjeta y quería ser gerente, estaba con mi overall, con mi talado instalando, siempre tenía que ser como gerente. Y tenía mi escritorio todo igualito, parecido a eso. ¡Qué lindo! Desde joven siempre tuve un... ¿Se proyectaba eso? Sí, y escritorio parecido. ¡Qué genial! ¡Qué bonito! Bueno, la producción también se ha contactado con gente de su entorno y vamos a ver el siguiente video, por favor, de colegas de trabajo, quienes también le expresan su cariño y que sin duda quieren decirle algunas palabras. Veamos, por favor, el siguiente video. Adelante. ¿Cómo están? Soy Daniela Jiménez y desde la Dirección de Comunicación de la FIPAS hoy quiero transmitirle algunas palabras importantes para nuestro presidente ejecutivo de la Feria Internacional de la Paz, el señor Gerardo Digné Aya, un empresario exitoso y visionario. Ya más de 21 años de trayectoria que ha sabido respaldar a todos los empresarios, a todos los emprendedores del país y quien ha aportado al desarrollo de nuestra Bolivia. Hoy respaldamos también su trabajo y le vamos a apoyar hasta el final de esta Feria Internacional de la Paz 2022. Nuestro agradecimiento a nuestro gran líder, Gerardo Digné Aya, que es una escuela de aprendizaje, lo queremos y lo respetamos a nuestro presidente ejecutivo. Muy bien. Bueno, Daniela Jiménez, directora de Comunicación, le brinda este cariño y este aprecio, pero también tenemos algo más. A ver, adelante con el siguiente video, por favor. ¿Cómo están? Desde el área comercial queremos mandar un gran saludo al señor Gerardo Digné, presidente ejecutivo de la FIPAS, de la Feria Internacional de la Paz. Mi nombre es Osvaldo Castañón, soy el director comercial ya desde hace unos 12 años atrás que estamos trabajando con el señor Gerardo. Desde que hemos comenzado en el Coliseo César, en la zona central de la ciudad de La Paz, ahora allá en el campo federal Yoquilomarca, zona sur. Quiero decirle al señor Gerardo que siempre hemos estado acá, pecho a pecho, como él dice, trabajando hombro a hombro, codo a codo, con las mismas ganas, con el mismo input, con la misma gaza que nos caracteriza a todas las personas que trabajamos en esta empresa. Quiero decirle al señor Gerardo que es una persona que realmente ha podido levantar esta empresa desde sus cimientos, desde que era un evento pequeño, que nos han consolidado o considerado que somos un evento pequeñito, uno de los más pequeños del occidente, pero ahora somos el evento más importante de todo el occidente y del país. Quiero decirle al señor Gerardo que es una persona que realmente ha marcado muchas cosas en la vida de todos sus funcionales. Creo que esta empresa ha sido una escuela muy grande para muchos, donde hemos podido aprender, hemos podido solucionar, hemos aprendido muchas otras cosas que no nos competen, en el sentido de que estamos trabajando en diferentes áreas, como una familia. Qué lindas palabras, ¿no? Le mandamos un saludo a Osvaldo Castañón, dirección comercial, dice, no he podido aprender muchas otras áreas, ¿no? Sí, sí. Y él recuerda desde lo que era un pequeño emprendimiento, una actividad, hoy en día la feria más importante. Sí, sí, es el equipo, siempre dije que uno no es el que hace, sino es un equipo solidario, cohesionado, ¿no? Y Osvaldo ha tenido una linda experiencia y te sigue acompañándome todavía. Tenemos otro video, por favor, adelante. Ese es el cariño y el aprecio de los colegas, que también son parte de esta gran, importante actividad de la que tenemos y que la conocemos nosotros, como es la Feria Internacional de la Paz. Veamos, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elie Tola, soy del Departamento de Comunicación y Publicidad y Diseño. En esta ocasión quiero mandar un saludo fraternal al señor Gerardo Dick, quien es presidente ejecutivo de la Feria Internacional de la Paz. En esta ocasión quiero mencionar que ha sido muy ameno trabajar con él, tanto con sus ideas, las innovaciones que él tiene, y yo sé que en esta gestión, toda la feria, toda esta feria, todo este movimiento económico que va a tener la Feria Internacional de la Paz, va a ser todo un éxito. Así que mencionarle, señor Gerardo, que vamos a lograrla, vamos a romperla este año y vamos a estar hasta el final con usted. Y seguimos, vamos a la FIPAS. Qué verdad. Claro que sí, la invitación está hecha, vamos todos a la FIPAS. Pero ya casi en la recta final de nuestro programa, queremos también que usted pueda escuchar las palabras de un ser muy querido para usted. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te mando este video en representación de todas tus hijas. Decirte que estamos muy orgullosas de ti, muy orgullosas de todos los logros que se han logrado hasta ahora, de ver cómo el evento que empezó desde cero ahora es tan grande, por tanta dedicación, tanto esfuerzo y tanto amor, sobre todo, que se le ha dado. Nosotras bendecimos tu vida, decirte que te amamos, que siempre te vamos a apoyar y siempre vamos a desear y pedirle a Dios de que sigas siendo ese padre que ha sido con nosotras, ese compañero y sobre todo ese amigo incondicional en todo momento. Te mandamos un beso, un abrazo gigante. De verdad estamos muy, muy, muy felices de lo que has llegado a hacer hasta el día de hoy. Lindas palabras de Carol Dix, su hija. Sí, 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 muy emotivas. Es la hija que siempre, todas mis hijas me han acompañado. Hemos pasado tiempos muy duros y me gusta mucho ver las cinco fotos de mis hijas y que mi hija, Carol, en representación de ellas pueda motivar mi corazón y darme más energía. Lindas palabras, ¿no? Además se emocionó un poquito ahí, Carol, con el papá. Súper cariñoso usted con ellas. Siempre sí, siempre he sido, siempre he sido súper cariñoso. Nunca quiero perder, hay caminos diferentes, pero sobre todo voy a ser siempre el papá con ellas. Y eso es lo que manda Dios y manda mi corazón. Iniciaba este miércoles la FIPAS 2022. Todo un éxito, mucha gente, diferentes invitados de diferentes rubros también, de la política, autoridades regionales, pero también sobre todo la población paseña que hacía filas y filas para poder ingresar al campo ferial. Ha sido un éxito total, es el fruto del trabajo de todos. Ha sido un sueño que se termina en este año, pero se proyecta más. Ha sido beneficioso escuchar comentarios de los que nos han visto y han apoyado, pero creo que ha sido un éxito, un éxito no solo de una persona, porque es un éxito de un equipo, de todos que han pasado en la FIPAS. Y lo que ven ahora en el campo ferial es el éxito de todos ustedes. El apoyo al sector industrial, a la industria ferial y al empresario genera ese efecto que es multiplicador, así que lo seguimos esperando. Nos quedan todavía siete días de feria, así que vengan y los esperamos con los brazos y el corazón abierto. Esa era mi próxima pregunta. ¿Qué vamos a tener ya en estos próximos días? Hoy 15 de octubre y estaremos hasta el 23. Bueno, se viene la Miss FIPAS, se vienen los grandes conciertos, se vienen obviamente unas representaciones importantes de artistas que van a estar y se viene mucho, pero mucha alegría, mucha alegría y un cierre total que lo vamos a hacer el próximo domingo con el éxito. Creemos y vamos a superar taquilla, porque ya los tres días que estamos acá ha habido un lleno total. Claro, y en cuanto a las intenciones de negocios, las ruedas de negocios, que también son importantes, que muchos empresarios buscan esos espacios para poder también entablar y relacionarse con otros empresarios. El 17-18 va a haber un evento que es la rueda de negocios, va a ser presencial y va a ser virtual. ¿Qué características? Simular tiene que tenemos cuatro países compradores que van a estar enlazados en la red y van a preguntar y van a ver si hacen negocios con grandes empresarios allá, con los proveedores aquí en Monito. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿cómo le gustaría que lo recuerden, don Gerardo? Marcando, no sé, es una pregunta interesante. Cambiado, que reconozco mis errores, que si quiero seguir creciendo, quiero marcar una huella acá, acá no en el país, sino en lo que pueda dar, pero sembrando siempre amor y también reconociendo lo que uno ha fallado, pero eso me ayuda a crecer más. Y feliz ahora en un entorno, en una vida que quiero comenzar, obviamente con un principio fuerte de lealtad y de fe. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos 60 minutos, don Gerardo. Espero haya sentido muy feliz y en casa, y que pues tengamos muchas otras ferias más. Muy feliz, agradecer, es un programa diferente, me ha tocado el corazón, me ha insertado más baterías para seguir adelante, y gracias en serio por este espacio que me ha hecho un bálsamo que ha venido de allá. Muchas gracias, don Gerardo. Gracias. Estuvo con nosotros Gerardo Dix Mealla, presidente ejecutivo de la Feria Internacional de la Paz, y por supuesto la invitación está hecha hasta este 23 de octubre, así que vaya, asiste con toda la familia. No solamente hay sorpresas, sino tenemos también la cartelera impresionante, pues de todo, para que pueda disfrutar. Nos vemos, gracias Bolivia, hasta el próximo sábado. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.